La posición de la bola en el swing completo influye en la alineación, en la forma en que la cara impacta la bola y en la trayectoria de la bola. La posición de la bola se ajusta dependiendo de lo largo del bastón. Los bastones más largos alcanzan el punto más bajo del arco del swing más adelante del centro del estanque los bastones más cortos. La diferencia en donde se alcanza el punto más bajo del arco se debe a lo largo del bastón, a lo amplio del swing y al movimiento lateral del cuerpo en el downswing. Veamos la posición correcta de la bola para los diferentes bastones. Wedge y fierros cortos la bola se coloca en el centro del stance. Fierros medios, la bola se coloca una o dos bolas adelante del centro del stance. Fierros largos y maderas de piso, la bola se coloca entre el centro del stance y el talón izquierdo. Driver, la bola se coloca en la parte interna del talón izquierdo. No obstante, que la posición de la bola cambia y también la inclinación del bastón, las manos continúan constantes cerca al muslo interior izquierdo y con el tapón apuntando ligeramente a la izquierda del ombligo. Practica con un bastón entre tus pies ajustándolo a la posición de la bola de acuerdo al bastón.